Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Descubriendo al Mixólogo. Hoy vamos a preparar un trago exquisito, maravilloso, porque estamos en un hotelazo de este nivel, Hard Rock Hotel Vallarta. Pero no está en Vallarta, está en Riviera Nayarit. Así es que los invito a que vengan, hay que reactivar el turismo, volver a ser nosotros y además te sientes tan seguro aquí y te atienden tan bien que se van a sentir mejor que en casa. Los invito, vamos a tomar un trago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche. Así es que, por favor, vengan a Hard Rock Hotel. Bueno, pues para preparar este trago lo que necesitamos es mezcal, jugo de limón, ya saben lo que siempre les digo, recién exprimido. Y también lleva jugo de toronja, que ese también recién exprimido. No lo vayan a comprar de esas cajitas que, por favor, saben horrible, todas pura dulce. Luego también vamos a llevar un jarabe de Jamaica, que ahorita les voy a explicar cómo se hace. Unas hojas de hierbabuena, así bonitas. Mira cómo me la presentaron aquí en una copa martinera. Y también llevamos sal de flor de Jamaica, que esta se vende pues en cualquier supermercado. Tampoco se preocupen y se estresen. Al final va a llevar un poquito de esta sal, que le va a dar un sabor súper rico. Y obviamente llevamos, bueno, el típico shaker, que en este caso vamos a usar uno de dos piezas, un jigger y eso es todo. Y para preparar este jarabe de Jamaica, lo que vamos a utilizar solamente es un litro de agua, un kilo de azúcar y 100 gramos de Jamaica. Después le ponemos como tres, cuatro cositas de jengibre, lo colamos y ya tenemos nuestro jarabe de Jamaica. Pues el primer paso es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es ponerle hielo al shaker y ya vamos a empezar a vaciar nuestros ingredientes. Primero va a llevar media onza. Recuerden siempre tener un jigger de onzas y de mililitros, porque algunas recetas no las pasan en onzas y otras en mililitros. Le ponemos media onza de jugo de limón. Luego vamos a ponerle otra media onza de jugo de toronja, que espero que ya la hayan, ahí pusieron a su mamá, su abuelita, ahí a exprimir las toronjas, que sea natural porque sabe mucho más rico. Y después vamos a llevar una onza y media de mezcal. Esta delicia de México. Que aparte, bueno, para dar el grito va a ser una genialidad. Y ya por último vamos a usar este jarabe de Jamaica, tan rico que hicimos. Vamos a ponerle una onza de este riquísimo jarabe de Jamaica. Y una vez que ya tenemos todos los ingredientes, tapamos, le damos la vuelta, ya recuérdense darle un buen golpecito. Y ahora sí, la parte sexy y creativa del momento es el shakeado. Y ya aproximadamente 15 o 20 segundos echan el shakeado. Y ya, cuando las manos las sientan ya como muertas, ya quedó. Y dentro de las cosas que les he pedido que tengan en su barra, en su cocina, donde preparen los tragos, es una de estas, un colador gusano. Así es que en esta ocasión vamos a poner nuestra mezcla que ya hicimos. Aproximadamente tres cuartos de este vasito que está chiquito. Chiquito, pero muy bonito. Vean qué hermoso. Finalmente vamos a ponerle este toque maravilloso que me acaba de decir aquí el señor Barman, que es un hierbabuena frozen. Entonces lo ponemos encima. Voy a explicar cómo se hace el frozen de cítricos. Vamos a llevar en la licuadora media taza de hielo, después media onza de jarabe natural, media onza de jugo de toronja, media onza de jugo de limón y el secreto de aquí, media onza de ron. No digan, pero eso lo lleva y le hace un súper sabor. Y ya finalmente le ponemos tres hojitas de hierbabuena, lo licuamos y les va a quedar el toque final del trago que ya verán. Lo que vamos a poner ya para terminar es unas hojitas de hierbabuena que las teníamos ahí muy bien guardadas, pero pues va a ser el toque final para nuestros invitados y van a quedar fascinados, no solamente del sabor, sino de la presentación. Y ya, ya así final, final, lo que van a poner es espolvorear con una pequeña bailarina, pequeña o grande, da igual, nuestra deliciosa flor de jamaica. ¿No les quedó increíble? Vean, por favor. Bueno, perdón, es que aquí hay tanto ambiente que uno no deja de bailar, de reír, de echarse unos traguitos. Vengan al Hard Rock Hotel. Si les gustó este video, por favor, suscríbanse a mi canal, pónganle manita para arriba, pónganle like, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó con sus enemigos, pero compártanlo. Y si quieren una experiencia Héctor Fule, esto es que las hagamos personalizadas, pues aquí están los datos, contáctenme y nos vemos la próxima semana.